y a sus esperanzas, es necesario contar con la colaboración de muchas personas de la comunidad. Claro que ya existe este equipo parroquial de animación pastoral. Por ejemplo, existen diversos comités, están las comunidades eclesiales misioneras. Entonces, el párroco que llega, el padre José Antonio con su compañero, van a continuar el surco allí donde va. No es borrón y cuenta nueva, no es vengo a hacer lo mío, es aquí va el corte, aquí va el frente de trabajo, aquí continuamos con estos colaboradores y muchos más colaboradores. Hoy sí que puede repetir el padre José Antonio y el padre Ángel Miguel y naturalmente toda la comunidad con ellos, aquello que repetimos hace un rato, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. No hay otra explicación para la presencia de un párroco, para el traslado de un párroco. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. A la manera como San Pedro hizo profesión pública de su fe en el Señor Jesús, igualmente el nuevo párroco proclama su fe ante la comunidad y hace el juramento de cumplir fielmente la misión encomendada. Yo, José Antonio Díaz Gómez, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las verdades que se contienen en el símbolo de la fe a saber. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engengrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que hablo por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. También creo, con fe firme, todo aquello que se contiene en la Palabra de Dios escrita o transmitida oralmente y que la Iglesia en sus declaraciones solemnes o en su magisterio ordinario y universal propone para ser creído como divinamente revelado. Al mismo tiempo, abrazo y sostengo firmemente todas y cada una de las cosas que la Iglesia propone de manera definitiva sobre la vida de fe y las costumbres. Además, me adhiero religiosa, con religiosa sumisión de la voluntad y del entendimiento a la doctrina del romano pontífice o del colegio de los obispos que expresan cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas de modo definitivo. Juramento de fidelidad al recibir un oficio que ha de ejercerse en nombre de la Iglesia. Yo, José Antonio Díaz Gómez, al recibir este oficio, prometo conservarme siempre en comunión con la Iglesia católica, tanto en lo que exprese de palabra como en mi modo de obrar. Con diligencia y fidelidad cumpliré las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la cual he sido llamado a prestar mi servicio conforme a las normas del derecho. En el cumplimiento del oficio que en nombre de la Iglesia me ha confiado, conservaré íntegro el depósito de la fe. Lo transmitiré fielmente y lo explicaré. Por tanto, evitaré cualquier doctrina que le sea contraria. Seguiré y promoveré la disciplina comuna a toda la Iglesia y guardaré todas las leyes eclesiásticas, ante todo aquellas contenidas en el Código de Derecho Canónico. Con obediencia cristiana acataré lo que enseñen los sagrados pastores como doctores y maestros auténticos de la fe o lo que establezcan como guías de la Iglesia. Y ayudaré fielmente al Obispo Diosesano a fin de que la acción apostólica que he de ejercer en nombre y por mandato de la Iglesia se realice en comunión con la misma Iglesia. que el Señor y estos santos evangelios de Dios que toco con mis manos me ayuden a ello. Amén. Continuando con los actos protocolarios, el Padre Cecilio hizo entrega de las llaves del Templo y del Sagrario al nuevo párroco para que sea administrador de la Casa de Dios y guardián del Santísimo Sacramento y lo conserve de forma digna y segura. Padre José Antonio, recibe las llaves de esta Iglesia como signo de autoridad. Cuida de ella oportunamente para que los fieles puedan acudir a celebrar los misterios cristianos y a orar en la presencia del Señor. Recibe la llave del Sagrario preparado para reservar el Sacramento del Cuerpo Santísimo de Jesucristo. Cuida de llevar la Eucaristía a los moribundos, a los enfermos. Sé asiduo en orar este Sacramento y enseña a tus fieles a visitar a nuestro Señor Jesucristo presente en la Eucaristía y a contemplar piadosamente su misterio pascual. Yo recibo estas llaves y me comprometo a cuidar y a cuidar este rebaño que me ha sido encomendado. pido a Dios me conceda ser llave que abra los corazones para que el reino de Dios nazca y crezca en esta comunidad parroquial de la Inmaculada Concepción y San Lorenzo de Barichara. El señor alcalde Iván López Vesga en su saludo de bienvenida al nuevo párroco manifiesta su deseo de trabajar mancomunadamente junto a los fieles que hoy reciben al presbítero Díaz Gómez como su pastor y guía espiritual. Presento un respetuoso y caloroso saludo a cada uno de los párrocos presentes en nuestro municipio. Padre José Antonio Díaz Padre Ángel Miguel Porras bienvenidos a nuestro municipio bienvenidos a Barichara Santander hoy es un acontecimiento especial para Barichara Padre José Antonio Díaz Gómez Barichara es un municipio de manos trabajadoras de gente pujante que se ha desarrollado alrededor de la agricultura y que con orgullo talla en la piedra el sentimiento de la tierra brava de Santander aquí en el balconcito del cielo en el pueblito más lindo de Colombia somos creyentes de la fe católica fe que ustedes con sus capacidades vienen a consolidar para buscar siempre el beneficio de las comunidades menos favorecidas para trabajar de la mano Padre con los entes administrativos y unir compromisos en la realización de proyectos que apoyen el desarrollo social y espiritual de nuestra tierra bienvenido párroco bienvenido Padre José Antonio bienvenido Padre Ángel Miguel créame cuando le digo que seré uno más de sus feligreses cuente con todo mi apoyo y por supuesto uno más de sus amigos como lo va a hacer también toda nuestra comunidad la comunidad del páramo donde el Padre José Antonio fue su párroco en los últimos años expresó sus sentimientos de gratitud en sentidas palabras de una de las muchas personas del páramo que hicieron presencia en el templo parroquial feligreses de la parroquia de Barichara un grupo de personas de la comunidad del páramo estamos haciendo presencia acompañando a nuestro amigo Padre José Antonio Díaz Gómez en este momento que toma posesión como nuevo párroco el Padre José Antonio otoño como le decimos en páramo es un hombre llamado de entre los hombres que se hizo sacerdote su vocación comienza con una llamada de Cristo y con un sí por respuesta el sacerdote que hoy estamos entregando a esta comunidad de Barichara es un ser humano especial con inmensa sabiduría incansable en el trabajo pastoral y con una calidad humana que llega a todos sus feligreses por eso cuando pensamos en los seres humanos que han sido tomados por Dios vemos a nuestro amigo el Padre Toño como un sacerdote entregado a su comunidad cumplidor de los compromisos que ha adquirido en el momento que fue ordenado para el servicio al pueblo de Dios sabemos que Él se hizo sacerdote de modo consciente y libre pero en realidad no está ahí por iniciativa propia pues la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 5 versículo 4 nadie se arroga tal dignidad sino el llamado por Dios la vocación no se hace ni depende del gusto propio o de la propia sensibilidad la vocación es una iniciativa de Dios es una llamada objetiva y real de Cristo pues Él afirmó de modo rotundo no me habéis elegido vosotros a mí sino que yo os he elegido a vosotros para que su trabajo pastoral de los frutos que el buen Dios espera y por intercesión de la Virgen lo dejamos entre ustedes con sinceridad y cariño les pedimos que lo cuiden trabajen junto a Él no lo dejen solo consiéntanlo invítenle a sus hogares que sea un miembro más de cada familia de esta parroquia porque con Él se ha venido un pedazo del corazón de cada uno de los paramunos y hoy nos hacemos hermanos a través del amor que le profesamos en sus manos dejamos a este sacerdote amigo y hermano Dios la Virgen y nosotros velaremos porque lo quieran mucho recuerden que Él es una prolongación de Cristo porque así Cristo lo dispuso Padre Toño recuerde que en el páramo le estaremos esperando siempre lo queremos mucho Padre con esta canción la comunidad del páramo se quiere despedir y agradecer especialmente su universidad su gran bondad durante todo este tiempo de servicios no importa el lugar el sol siempre igual no importa si el recuerdo no importa cuánto hay en tu bolsillo soy si nada hemos venido nos iremos igual pero siempre estará en mí son buenos momentos que pasamos sin saber y no importa no importa no importa no importa